¡Suscríbete al canal! Vamos, así que no me dilato más, vamos a ver la reacción Que este capítulo es recién la primera parte de la pelea contra, no me acuerdo los nombres Por eso siempre me gusta grabar con alguien, así que vamos a darle Bueno, sabemos que para que no les caiga el efecto tienen que ir hacia altura, o sea hacia arriba Mientras van bajando se joden Y bueno, tenemos a Narancia Bruno y Mista Nargota Se yo conocido, más o menos me parece Seco Ah, esos no son los nombres originales, perdón Una cosita Me gustaría que al final se le vea en la cara Enfermo de miércoles, ¿qué puede ser este bobo? Se yo conocí, o sea bien conocido me parece No sé si es que lo puedan poner en los comentarios, lo escuché en otro anime Ah, y Seco no habla nada Ah, lo tiene súper entrenado Ah, de azúcar Él como... Mierda Es muy bueno, Seco físicamente Esa pose Ya la había visto, la habían retuiteado en Twitter Este... Haber con uno de los chicos para poder hacer esa estupidez No sé, no sé si hay que adelantarlo o no adelantarlo, pero bueno Será pues para adelantarlo, ¿no? Vamos a intentar analizar un poco más el opinión Solo porque no quiero editar de más Viva la flojera Esa ya recontravista es toda la primera parte de... De lo que va a Bento Nuestro Brunito No, así no hay nada que ver Pero ya comencé a verlo, así que ya estoy bien cagado Me gustaría que regrese Fugo en alguna parte de... Del manga Del manga del anime, diré Solo lo vimos pelear una vez Y nada más, o sea... Del personaje no vimos casi nada Y su pasado fue chévere Red Queen Y ahí de todas maneras va a haber un... King Crimson Oh my god Y ya está reggaete spoileadísimo, pues, o sea... Ya para qué más, para qué más, o sea... Sabemos que el stand de... De Jorno va a... Va a evolucionar como lo hizo... Kill the Queen Green Tea Y... ¿Qué nombre es tan extraño? Es Green Day y no me acuerdo cuál es el otro Hay uno corriendo como... Pero acuérdate que era como una epidemia, o sea... Si va pasando toda la gente Jorno ¿Qué es que lo bueno es que se puede... Se puede seguir subiendo O sea, es que es la supervivencia, pues, o sea... Ellos ya saben que son piezas nomás Exactamente, porque ya no se podía salvar... Narancha, así, no se lo que iba a salvar a la tutúa Bueno, eso es bueno de parte de un jefe, pues... ¿Un líder? Pero si eres una chica Jajaja Bucciarati sí les importa a sus compañeros, pero... Este... Es diferente, o sea... Ve el bien de la misión A pesar de perder una pieza clave Que le jode Pero igualito, pues... Sería un poco chistoso de... ¡Sube, baja! ¡Sube, baja! ¡Sube, baja! A propósito, ¿no? ¡Bien, güa! Eso es lo mejor que les puede pasar Arrumba Para encontrarse Con el Hackerman Pero ya ni siquiera te puedes agachar Es que te agachas a buscar Algo de la persona Y te jodiste, o sea... Oh Jajaja Algo nomás Ah, a propósito Qué pendejo Es de luchar De esta parte Es que Hay stans Que se complementan Muy bien Para luchar Están rejodidos Puta, con más calas, huevo Sticky finger Ah, el mismo se puede movilizar Gracias a su stans Por... Es como El de One Piece El que acaba de aparecer Un gordito El de la armada revolucionaria Es como Es como Si pudiera nadar Por cualquier superficie sólida Si supieran Lo loco que pueden ser Oh Pero igualito Agacharte a recoger Las gaves Es jodido Es que ya se pasó De su superficie pues Está bien jodido Poder luchar Contra ellos Eso ahora sigue duro Como el pocha Hundirse con él pues Era lo que querían vista Pero ahí la viene la huevada En verdad es muy fuerte Físicamente seco Todos lleguemos a Roma Él quiere llegar todos a Roma pues O sea Él en verdad le importa Bastante toda su gente ¡Acto! ¿Sabes ? ¡Aglo de que esté conmigo y esto lo péri. Pero indica que po vio, ¿túsi entonces tieto que está aquí? ¡Hace Itachi! No, ni los caza, ni los mataron en plan de fort... ... pero si, programa de sanación muy estrella Puto, esta re locaza ese huevo Fruppy Fruppy Esta re loco huevo Chocolata Si, aparte como puede llamarse esta bajo tierra Chocolata Si, que raro que le quiera hablar de eso ¿Habrá descubierto algo? Que raro Ah, porque no creció en Bruno pues, porque ya está muerto ¿Que descubrió que Bruno no está vivo? Chocolata 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 Y bueno, Bruno ya sabe completamente sobre su... Su... Lo que le pasa pues Y ahí van a tener la conversación, pues creo que Bruno tiene una gran parte perdida de... De mano De mano Al parecer Ahí lo va a ver, pues es hueco No tiene pulso Bueno, ya se había dado más o menos cuenta No tiene pulso Coata No hay algo de la cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo que su cabeza había perdido ese... ¿Dónde está? No, no. Esto es un sueño. Esto es un sueño. El Bruno no sabe que ya está muerto. Es un sueño. Cuando Venecia me dio la vida. Cuando Venecia me dio la energía. Cuando me dio la energía. Solo me dio la vida. Ya lo habíamos dicho. En ese capítulo. Pero ya estaba muerto. Cuando lo sanaste después. Si. No, no. Ya estaba muerto. No, no. O sea, todos nos habíamos dado cuenta de eso. Hay moto de todas maneras O helicópteros Ese es el helicóptero muy pendejo Que pendejos para tener un helicóptero Holy shit El único que puede luchar es Yorno pues Ah, mal la crueldad Y se marchó Damn Eso Literalmente podría ser una muy buena arma química Para bajarse a toda una ciudad Te estoy diciendo que tienes que hacerlo Lo para el otro Lo para el otro Pues seco De todas maneras Aterrizar Green Day Es bien Yuka poder llegar hasta por allá Que buena pose Le dio vida a sus balas Le acaba de dar vida a esa parte del edificio Para que llegue al helicóptero Creo vida, ves Es que Bruno Diré Yorno es un capo Ah Match Acabó el capítulo De todas maneras Bueno, ya 100% Confirmadazo Lo que ya todo el mundo se vive De que Bruno Estaba hueco por dentro De que en verdad Se había curado Gracias al poder de De Golden Spirings Este Y eso Y eso Chuletas Ahorita viene la mecha Lo más probable No sé si es que Perdamos a Bruno En esos capítulos O después Pero es algo de cajón Que lo vamos a terminar perdiendo Y Lo mejor del capítulo Es el El shippeo entre Mista Y Yorno Que ya viene de tiempo Ya viene de tiempo Ese gran shippeo entre Mista Y Yorno Así que chuletas Si les gustó esta video Reacción Denle like al video Compártanlo Suscribanse al canal Que nos ayuda bastante Así que nos vemos En la próxima reacción Chuletas Y esperemos que Próximamente salga La reacción de Rodrigo Tarde Pero al menos que salga Así que Nos vemos chuletas Chau chau